¿Qué tal amigos de Mentes Sin Límites? Muy contentos de compartir esta emisión, por supuesto contentos y entusiastas porque hoy nos acompaña un distinguido invitado de la hermana República de Panamá. Él sabe muchísimo sobre temas de metafísica, sobre temas de ciencia, sobre temas relacionados con lo que a todos nosotros nos involucra, el aprender y reconocer más aspectos de nuestras energías internas, etcétera, etcétera. Nos acompaña Von Himmler de Panamá y también está con nosotros nuestro gran amigo Néstor que bueno pues ustedes saben que él es un experto en el tema de neurociencias, él es un experto en el tema de abratoria, conoce muchísimo sobre el tema relacionado con programación neurolingüística y en varias oportunidades nos ha acompañado y ahora nuevamente pues está con nosotros. Tenemos dos distinguidos invitados, uno de nuestra querida patria del Perú y el otro nuestro amigo Von Himmler de Panamá. Y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Empezamos por Néstor, ¿cómo te va? Bueno, él le ha sido el contacto para esta importante entrevista que vamos a traer. ¿Qué tal Fernando? Un saludo muy especial a todos los amigos oyentes de esta sintonizada, sintonizadas entrevistas que tienes, ¿no? Excelente. Son súper interesantes. Sí, sí, bueno, estamos acá en este rincón, bueno, felizmente que tenemos una buena cantidad de visitas y bueno, pues nos honra con su presencia Von Himmler, ¿cómo lo conociste hace buen tiempo? Sí, gracias por la invitación. Mira, feliz, contento de estar en este bello país, gracias por la invitación. Sí, hace más de cinco años tenemos una comunicación bastante constante, bastante frecuente y hemos decidido, pues, hacer un par de presentaciones acá en este país, porque realmente creo que los temas se asocian uno con otro. Por ejemplo, la parte científica con la parte espiritual tienen que llevarse una del otro. Por ejemplo, como cuando tú te alimentas bien, tu cuerpo te responde bien. Si eres una persona que practica mucho deporte, obviamente vas a tener que utilizar los alimentos adecuados para que en la hora que vas a quemar tus calorías y todo lo demás, el cuerpo pueda rendirte mucho más. Así que a nivel energético de los alimentos, tiene una asociación muy bonita. Así que gracias por la invitación y vamos a estar por acá. En cualquier otra cosa, estamos siempre en constante sintonía con nuestro amigo aquí, nuestro amigo Álvarez. Bueno, Néstor, nos va a permitir también, de alguna manera, guiarnos en la conversación, porque él tiene un gran basamento científico. Vamos a hablar con nuestro invitado, Von Himmler, sobre aromaterapia, sobre los aromas. Él es un experto sobre ello y, bueno, para que nos explique por qué tiene este gran efecto rápido, ¿no? Porque la aromaterapia se caracteriza porque, de alguna manera, lo que ingresa por las fosas nasales ingresa más rápidamente al cerebro. Yo le decía a mi amigo Néstor que parece que entra directamente a la parte límbica, pero él me estaba explicando, pues, sobre los conductos específicos. Antes de entrar con nuestro amigo Von Himmler, que nos va a ampliar sobre la aromaterapia, le vamos a pedir a Néstor que nos explique cómo funciona esto de los aromas, cuál es el canal, la ruta que toma, ¿no? Sí, claro. Nosotros hemos desarrollado la zona olfativa por cientos de miles de años, ¿no? Porque es, vamos a decirlo así, es nuestro canal de supervivencia. Claro, y es el primer sentido que se desarrolla, ¿no? Así es. Claro. Entonces, como es nuestro canal de supervivencia, tiene que tener un lugar especial en el cerebro, no tiene que ser cualquier zona. Claro. Y la parte más específica es la amígdala cerebral. Claro. En la amígdala tenemos 14 núcleos. Uno de estos núcleos es conocido como núcleo cortical. Ya. Y es en el núcleo, núcleo cortical, donde directamente va a parar cualquier aroma. Ya sea de perfumes, ya sea un aroma de ambiente, ya sea de alimentos o de algo desagradable. Entonces, definitivamente el cerebro tiene que tener este primer canal para luego hacer la subdivisión a todo el sistema límbico y hacer el reconocimiento, el reconocimiento del tiempo, este aroma donde lo he olido por primera vez, de repente tiene una relación con una persona especial, con tu madre o algún lugar. Claro, pero se caracteriza por la rapidez de la información. La rapidez. Es decir, vamos a hacer un ejemplo. Cuando tú entras a un lugar, no entras de frente al lugar donde tú estás destinado a llegar, sino entras por una parte donde te revisan los documentos. A ver, señor, déjeme tus documentos. A ver, ¿cómo se llama usted? ¿Te reconoce primero? Hace un registro. Claro. Y luego te dice, ah, ya, usted vaya acá. Igual sucede con los aromas, ¿no? Primero entra la parte cortical, que es donde hacen la revisión. A ver este aroma. A qué parte corresponde. A qué parte corresponde. A qué mesa tiene que sentarse. A qué mes, día, año y listo. Entonces inmediatamente te lo envía. Pero esto es cuestión de milésima de segundo. No es como otro tiempo. Sí, pues es rapidísimo. Es rapidísimo. Más de 300 kilómetros por hora. Imagínate. Imagínate. Pero pasa por todo ese proceso. Pasa por todo ese proceso. Gracias ahora a la neurociencia y es de datos más específicos. La aromaterapia tiene un gran poder, ¿verdad? Claro que sí. Y mira, y va unido a lo que está explicando aquí el doctor. Mira, hace poco estaba leyendo sobre el aroma cosmología, que es una variante. Es como hablamos cuando hablamos de astrología y astronomía. Una toma algo no tangible y lo otro lo tangible. Gracias a la astronomía tenemos lo que son las lunas, los eclipses, cuando va a ocurrir un evento en especial. La astrología se trata más que nada del carácter de la persona. Igualmente, la aromacosmología está un poco más centrada en la neurociencia. Por ejemplo, hace poco se hizo un experimento de varios aromas en que se colocó vainilla, lavanda, canela y café en ciertos lugares. Y en ciertos lugares donde más pasaban la gente, donde había venta, resultó que el ganador fue el aroma del café. Y según los científicos que hicieron este experimento, dice que la parte asociativa del cerebro ubicó a la persona e entró al lugar simplemente no por casualidad, sino porque el aroma le hacía recordar a su familia, a su papá, a su mamá tempranito de la mañana disfrutando de una taza de café. Ok, o sea, no es que el café provoque la compra, sino que de alguna manera el café puede estar asociado a situaciones y eventos de familia. Por eso es que en aromaterapia utilizamos el aroma para dar seguridad. Por ejemplo, tienes una cita con una chica, tienes una cita con un chico, obviamente te vas a arreglar y obviamente vas a utilizar un perfume que te va a dar la seguridad, la confianza para tú entrarle. Tú te imaginas este caso, ponte a pensar, te vas con una chica y te pones tu colonia y cuando conoces a la chica, la estás viendo por primera vez porque la has sacado de una sala de chat ahora a un encuentro personal. Claro, pero resulta que llevas un aroma, un perfume que ella te mira y te dice, ¿sabes qué? ¿Qué? Dime, traes el perfume de mi ex. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Claro, ¿qué va a ocurrir? Primero, ya te hizo la cruz, es decir, ya no va a estar más contigo porque le estás trayendo un recuerdo de que lo malo que pasó con su ex lo va a vivir contigo, obviamente. Entonces, los aromas despiertan en nosotros esa estimulación o esa tranquilidad o esa confianza. Es como la ruda, por ejemplo, a nosotros me gusta usar mucho la ruda en el momento que voy a salir a vender a casa por casa. Me da la seguridad y la certeza de que voy a manejar mucho dinero. Pero va a depender, en este caso, del contexto. Por ejemplo, si el ex ha finalizado la relación porque hay un sentimiento de culpa, porque ella se siente culpable, irresponsable y hubiese querido continuar, ese aroma de repente le va a enganchar a continuar un vínculo y sellar aquello que no ha culminado. Así es, bueno, tomándole esa parte, claro. Claro, sí, pero si ha sido como bien tú acabas de decir, lo contrario, entonces obviamente ya le puse la cruz contigo, nada, compadrito. Así es, se han hecho experimentos, ¿no? Ahora, pero también puede que la persona no sea consciente que está usando el mismo perfume, pero hay algo en su cerebro que ya le puso la cruz, por decirlo. Así es, ya le puso un límite. Entonces, ¿de dónde nacen estas cuestiones de aroma? Se sabe que cuando ya existió el fuego, por la combustión de las plantas, las resinas, ese aroma fue percibido por los primeros parientes de los primates, vamos a decirlo así. Entonces, se dieron cuenta, es más, hay una historia sobre el pachulí que es muy bonita, me gusta usarla. Mira, por lo menos los indios se dieron cuenta que cuando pasaban los españoles, no les compraban nada de lo que ellos ofrecían en el mercado. Entonces, por error, una de estas chicas, no sé por qué siempre en la historia aparece una dama, que es la punta de lanza de todo, porque yo creo que son realmente la cabeza de todo. Mira, dice que se le cae una manta en un poco de pachulí que ellos utilizaban para bañarse. Y cuando lo coloca al sol, todo lo que pasaban, yo quiero esa sábana. Ey, yo la quiero. Bueno, oye, como una forma magnética, iban detrás de la persona. Entonces, ya se quedó pensando, oye, cada vez que yo le unto pachulí a mi sábana, las vendo. Entonces, empezaron a utilizar el pachulí de una forma de atracción, una forma llamativa incluso para vender y para el amor que es utilizado mucho en Panamá. Ahora, pero por ejemplo, en este caso, las personas cuando pasaban por las sábanas, quizás de repente le adjudicaban a que me gusta la sábana porque se ve bien, pero quizás no eran conscientes que lo que los atrajo era el aroma, ¿no? Era el aroma. Precisamente, porque fíjate, esto tiene un estudio científico. Tú te darás cuenta que cuando vas a un centro comercial de estos grandes centros comerciales como Ripley y todo, Metro, Saga, ¿dónde están los aromas? ¿Están adentro o están en la puerta? ¿Dónde están los aromas? ¿No están a la entrada? Sí. Tú entras e inmediatamente vas a encontrar aromas, ¿no? ¿Por qué? Porque engancha. Engancha. Es decir, basta de que tú sientas un aroma agradable para que te jale, ¿no? Te llame la, vamos a decirlo así, la sensibilidad a querer entrar y seguir sintiendo el aroma. Claro. Parece que los aromas tienen no solamente un misterio, vamos a decirlo así, un misterio evolutivo, sino también un misterio presente, porque de alguna manera los aromas que atraen, estamos hablando de perfumes, por ejemplo, resultan ser agradables cuando estos te hacen sentir bien. Y hay aromas que a veces tú los puedes sentir como que no resultan ser positivos, ¿no? Bueno, ahora, por ejemplo, pudiese, al menos de lo que estamos conversando como un Himmler que nos ha dado estos fantásticos ejemplos, hay una ruta que puede tomar, por ejemplo, el aroma con respecto a despertar un recuerdo, a evocar una situación específica y eso me despierta ciertas sensaciones positivas y o negativas, ¿no es cierto? Como el continuar de pronto un vínculo o como que de pronto nos ponga una cruz. Pero también la aromaterapia puede tener la funcionalidad de que despierta específicas partes del cerebro que estimulan, por ejemplo, ciertas glándulas, por ejemplo, en cuanto a despertar sexual, por ejemplo, a sanación, a mejor concentración, etcétera. No necesariamente a un elemento asociativo, ¿no es cierto? No, porque hay que recordar que... O sea, hay dos formas, de alguna manera. Exactamente, hay que recordar que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema olfativo tenemos uno que es un reconocimiento, vamos a decirlo, histórico y un reconocimiento situacional, ¿no? Por ejemplo, tú te, como decía Juan, te encuentras con una chica, vas con un perfume, ¡ah, qué rico, ¿no? Me recuerda a esa persona, ¿no? Está grabado y registrado. Ya está grabado y cada vez que lo sientes en la calle, ¡ah, me recuerda a tal persona, ¿no? Y te viene a la mente una serie de sucesos que has pasado con ella. Pero existe otro tipo de aromas que ya es histórico, es decir, que no lo relacionas con una pareja, una persona, sino que está grabado y en tu sistema como parte de la supervivencia de tu cerebro. Ah, ok. Ahí tenemos, por ejemplo, aromas como la naranja dulce, el bergamota, la lavanda, la manzanilla, que son aromas curativos ya, que curan tu sistema evolutivo histórico, vamos a decirlo así, ¿no? Ya no tiene nada que ver con cuestiones situacionales, de personas, sino con una cuestión ya de tu sistema reptiliano, vamos a llamarlo así, ¿no? O de tu sistema límbico, ¿no? Excelente. Y hay aromas, Von Himmler, hay aromas que, por ejemplo, despiertan, como bien acaba de decirlo, concentración, memoria, seducción, atraer pareja. Bueno, a ver, cuéntanos un poco. Gracias, gracias. Mira, hay algo especial y a mí me gusta hablar mucho de estos temas con ejemplos, porque así siento que la persona lo dejo abierto y cada persona puede sacar su conclusión. Pero mira, por ejemplo, cuando un niño está llorando y la mamá le da una orden hipnótica en el momento de decirle, tú no sirves, o le dice, el niño está con la boca abierta, está seco, su cerebro está en un sistema que es receptivo a una orden. Y al cabo de un tiempo, ese niño va a repetir lo mismo que la madre le dijo en ese estado. Por ejemplo, ¿por qué fracasaste? Y el niño le puede decir, porque soy un bruto, no sé nada, ¿me explico? Porque, bueno, igualmente cuando nosotros tenemos un aroma, nos paramos al frente de un espejo, por ejemplo, yo puedo decir, yo soy irresistible al dinero, yo soy un imán al dinero, y me estoy usando el aroma este, por ejemplo, puede ser uno de ruedas, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Criando un anclaje? Exactamente, estoy haciendo un anclaje mentalmente, que la mente en ese momento está abierta a recibir una orden que yo le estoy dando. Y recuerda que el subconsciente no sabe si es mentira o es verdad de lo que tú le estás indicando. Por ejemplo, tú le dices, mira, ya hoy me va a ir mal, ya el día se nubló, ya me siento mal, el cuerpo envía cierto tipo de acondicionamiento, ya agachas los hombros, empiezas a agachar la cabeza, y empiezas a sentir que verídicamente vas a tener un mal día. Pero cuando tú sales y dices, voy a, hoy será un buen día, todo el día, todos los días, y usas un aroma adecuado para que te estimules todo el día, obviamente el cerebro o la mente, el subconsciente, va a darte los resultados que en ese momento le estás dando. Por eso que la aromaterapia se está utilizando en baños, en lo que son aceites esenciales, esencia, perfume. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo digo, hoy voy a tener un buen éxito en venta, y tomo un perfume adecuado para estimularme, y aparte lo leo y pongo, por ejemplo, ruda del dinero, o por decirte algo, y utilizo este aroma, yo mismo me estoy, ¿qué? Me estoy creando, ¿qué? Empezamos mintiendo y terminamos, ¿qué? Creyendo. Resulta que si todos los días lo dices, todos los días, obviamente tiene los resultados. Miente, miente, miente que algo queda. Así es. Hay algo interesante aquí. Por repetición, claro. Sí, pues lo que dice Juan, cuando uno pone la máquina de SPEC, la tomografía por acción de fotones individuales, se ha hecho pruebas de personas que han estado, por ejemplo, inhalando un aroma, ya sea lavanda o manzanilla. ¿Qué sucede en el cerebro cuando una persona comienza a oler? Es interesante ver que en el cerebro hay luces que se mueven, luces fotónicas, que comienzan a moverse en el sistema del ganglio basal, del giro cingulado, del límbico. Comienzan a moverse a velocidades, son como luces, lo cual indica que esos fotones están llevando imágenes. Están llevando imágenes porque inmediatamente ese aroma lo está relacionado a una imagen y en ese momento el cerebro está proyectando imágenes, nosotros no lo vemos, pero se está proyectando imágenes con emociones, sensaciones, ¿no es cierto? Entonces, por decirlo, hay aromas que van permitiendo construir imágenes. Construyen inmediatamente imágenes. Porque ¿cómo nosotros recordamos algo cuando olemos algo? Ah, me acuerdo de tal. Inmediatamente el cerebro ya armó la imagen, la holografía, los sucesos, acontecimientos, lugares e inmediatamente le inyectó emociones y podemos sentir incluso las emociones que hemos sentido hace cientos de años. Por eso, mira, por eso, gracias, mira, por eso en la ley de la atracción podemos leer que si utilizas una imagen y te concentras en la imagen y sientes como si eso ya fuera una realidad y dices, bueno, gracias, al final te relajas y sueltas eso, ¿qué está ocurriendo? Resulta que, bueno, en las navidades, creo que para finales de año, en Panamá hay una costumbre que a las 12 de la noche del nuevo año tú haces tu ritual. Por ejemplo, uno de mis rituales preferidos es agarrar mi maleta, agarrar mi pasaporte, visitar mentalmente el lugar donde quiero ir y me siento tan alegre y contento como lo estoy ahorita aquí pasando con ustedes y lo dejo manifestarse. Simplemente digo gracias y no hago que suceda, sino simplemente dejo que eso llegue en su momento determinado. Y cuando de repente, en menos que te acuerdes, vas montado en un avión al lugar donde tú casualmente lo habías puesto. Es decir, la mente te da lo que tú más le pones. Por ejemplo, si todos los días estás pensando en deuda, todos los días estás pensando en cómo, obviamente cuando llegas a tu casa vas a tener las boletas, vas a tener la factura, vas a tener más deuda. Inclusive te vas a sentir obligado a tener un préstamo. Me explico. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que pensar en el cómo transformar nuestra mente, porque la mente, aquí el doctor nos dice que puede ejercitar el cerebro. Y esto es lo fantástico. Claro, puede ejercitar. Así es. Así que aroma, un aroma que estimule y abra el cerebro para que tú le des una orden, para que esto se haga una realidad, ya hoy en día está en alcance. Por ejemplo, el aroma, hay varios aromas. El canela, cuando realmente quieres atraer. Por ejemplo, me gusta este chico, me gusta esta chica. El aroma de canela es propicio para eso. Ahora, la pregunta es esta. La canela yo me la pongo, ¿para que el otro lo huela o para que yo mismo pueda oler y estimularme? Ambas. Ambas. Ambas son. Porque, mira, por lo menos hay formulaciones como el miel de amor, que es muy conocido allá en mi país. ¿Miel de amor? Que cuando tú te lo colocas. ¿A qué equivale? El miel de amor viene siendo... ¿A qué en Perú sería miel de amor? Viene siendo como canela con miel de abeja, algo así. Ah, mira. Y manzana. Hay algo interesante. ¿Pero eso a manera de que lo voy saumando o algo así? Debe ser. Eso es aceite. Aceite esencial. Lo que sí se ha descubierto científicamente es que la canela activa la serotonina. Así es. Y la serotonina es la hormona del placer, de la tranquilidad, de la búsqueda. Entonces, mira, por ejemplo, las personas cuando se deprimen, falta de serotonina. Exactamente. Entonces, tú cuando... Usa la mandarina. Claro. Estimula la serotonina, puedes bajar la depresión. Exactamente. Entonces... Esto es científico, la aromaterapia es científica, por supuesto. Y cura. Lo que dice Juan es muy cierto. Una persona que agarra la canela y lo inhala, inmediatamente, continuamente se estimulaba a estar en la batalla, digamos. Está genial lo que nos sigue. A ver, Von Himmler, ¿qué más? A ver. Sí, claro. Mira, por ejemplo, cuando hay incompatibilidad en las parejas, que eso ocurre bastante, muchas veces la chica va a tener que utilizar la ayuda de la aromaterapia para poder atraer mucho más a su pareja. Porque, imagínate, el chico ya no quiere saber nada de ella, se aleja, se dice, no, ya, no. Me explico. Entonces, ella tiene que utilizar, primero, mucho lo que llamamos los decretos. Primero, tienes que estar segura. Segundo, tienes que ayudarse con la aromaterapia. Obviamente, puedes utilizar algo de miel de amor, algo de canela, algo de mandarina, porque si está algo deprimida, tienes que utilizar la mandarina, obviamente, el aceite esencial de mandarina. Y, ¿qué sucede? Tiene que empezar, primero, a encantarse ella a sí mismo. ¿Por qué? Porque ella está colocando piedras en su corazón en que no fluye realmente lo que ella desea. Porque ella está estancada en un momento determinado de que él no la ama. Pero cuando ella empieza a seducirse ella misma, a amarse ella misma, entonces eso empieza a brotar. ¿Y qué hace la pareja? Oye, oye, estás más linda. ¿Qué te estás haciendo? ¿Algo me estás haciendo? No le estás haciendo nada. Simplemente estás enviando a través de tu poder mental y el aroma. Obviamente, cuando él llega en la noche. ¿En este caso? En este caso, como dice nuestro amigo que levanta la serotonina, puede ser la canela. Pero hay una que es la oxitocina, la dopamina, que son los químicos del amor. Esa es otra parte. La oxitocina que tiene que ver con estrechar vínculos, ¿no? Por ejemplo, además cuando tiene a su bebé, también cuando se enamoran, ¿no? Exacto. ¿Pero hay algo que despierta la oxitocina? Claro. Mira, es lo que te estaba mencionando. El aroma de la felicidad, el aroma del placer, el aroma de estar siempre con esa persona. Tenemos la manzana. Manzana. La miel, la canela. La manzana, la miel y la canela. Hay personas que incluso lo hierven y se bañan con eso. Ya en Panamá tenemos, son productos ya número uno en el mercado que son a base de esas mismas propiedades con aceite esenciales que vas a encontrar una. Ven a mí. Ven a mí, imagínate eso. Ven a mí. Hay uno que se llama amor eterno. Hay otro que se llama miel de amor, obviamente. Entonces, las personas lo utilizan para ese fin. Claro. Se sienten estimuladas, atraen a la persona. Y cuando rezan a nosotros, dicen, oye, me has devuelto a mi pareja. No te lo he devuelto. Simplemente has utilizado los beneficios que nos dejó la madre naturaleza a tu favor. Ha seducido su cerebro. Exacto. Hay un aroma que también activa la oxitocina. ¿Cuál es? Que es el de rosa. El de rosa. Y tranquiliza también. Y tranquiliza. Activa la... Por eso es que tú te preguntarás, ¿por qué a las chicas les gustan las rosas? Claro. ¿Por qué ese aroma le activa la oxitocina? Mira, eh. Inmediatamente. Claro. El chocolate también, ¿no? El chocolate. Claro. Ese es el cerebro literal del hombre que racionaliza el hecho de que para qué le voy a dar rosas. No, sí. Es algo maravilloso. Tú llévale un ramo de... Un ramillete de rosas a una mujer. Le activa su serotonina. Ah, serotonina. Y la oxitocina, me dijiste. Y la oxitocina. La oxitocina. Aparte, ¿hay algo más científicamente que se haya podido ver? La dopamina. La dopamina. La acetilcolina. O sea, algún aroma específico me refiero. El bergamota. Por ejemplo, si una persona está enferma, por ejemplo, está deprimida, está ansiosa, tiene depresión. El bergamota lo cura porque cumple la misma función que la floxetina o el Prozac. Ya. Esas pastillitas que te da el psiquiatra para sanarte de los problemas de ansiedad. Se debería recurrirse primero por este canal, ¿no? Y siendo tan rápido la aromaterapia. Yo te cuento algo, mira. O la naranja también creo que es esa función. Vale, yo sufrí hace muchos años de la ansiedad, ¿no? Ya. Y hasta llegué a tomar pastillas. Ya. Entonces, cuando yo llego a conocer a profundidad los temas relacionados a los aromas y luego la neurociencia, comencé a aplicarlas conmigo. Ya. Y utilicé dos tipos de aroma. Utilicé lo que es el palo santo con el palo de rosa. Ya. Que me bajó la ansiedad en mes y medio. Y después lo comencé a sumar la bergamota, que prácticamente desapareció la ansiedad. Desapareció. Utilizando la aromaterapia. Solamente el aroma. Y utilizando palabras. Porque yo agarraba, cogía, inhalaba y cerraba los ojos y comenzaba a decretar, ¿no? Me siento bien, con esto me siento súper bien, me siento mejor. Todos los días. Y fíjate como... Asociabas el aroma. El aroma, las palabras. Y luego, claro, la mente se encargaba de construir el holograma necesario para sanarme. Claro, vas construyendo hologramas que de alguna manera favorecen nuestra existencia. Y fíjate, desapareció. Increíble. Desapareció. A ver, ¿cómo es? Hay testimonios que hemos recorrido bastante, por ejemplo, personas que se quieren suicidar, que quieren quitar la vida. Que con la ayuda de ciertos aceites esenciales y obviamente con cierta ayuda, con afirmaciones también, han podido superar esta parte de crisis. Por ejemplo, una persona celosa. Por ejemplo, la persona celosa dice que yo celo porque amo. Y literalmente cuando estudiamos nos damos cuenta que los celos no tienen nada que ver con... Los celos significa, primero, falta de autoestima, no tienes seguridad y no te ama. Aquí dice, celar poco no puede significar que no te importa. Celar mucho significa que no vale nada. Entonces, cuando tú estás celosa significa porque no te sientes tan... ¿Cómo te puedo explicar? No te sientes tan grande, tan seguro. Entonces, cuando tú empiezas a darle, a darle a la mente, yo me amo, yo me amo, yo me amo, yo me amo y utilizas el aceite esencial de rosas, por ejemplo, empieza a bajar esa necesidad de poseer a la otra persona. Entonces, cuando esa persona se hace ya dueña de su propia alma, dueña de su propio ser, la otra persona que había sido celada dice, por fin se te quedaron los celos. Y resulta que a la mujer, el que sufre más es pensando lo que no existe. ¿Verdad? Entonces, cuando esta relación empieza a tener un equilibrio, podemos gozar mucho más de la pareja porque a veces, mira lo que ocurre, la chica de tanto decirle, estabas con la otra, estaba con la otra, al final el tipo dice, sí, vengo de estar con la otra, ya no te quiere. De alguna manera le está estimulando el cerebro para que lo... Le está dando una orden. El sistema de recompensa trabaja bastante ahí, ¿no? Hay que... Bueno, ese sería todo un tema, ¿no? Exacto. Eso es para... Vamos a ver si lo tratamos en una oportunidad. Ojalá que con Himmler y contigo. Va a estar un mes todavía. Sí, vamos a estar un mes todavía. Es que desarrollamos algunos videos, pues, ¿no? Podría ser interesante. Pero vamos a ver, vamos a continuar con lo del... Para la concentración, por ejemplo. La memoria. Para aquellas mamás que dicen, ¿cómo hago para que mi hijo se concentre mejor? ¿No? Bueno, por ejemplo, a ver... Por ejemplo, nos has dado un ejemplo para las ventas, ¿no es cierto? Sí. A ver, a ver si nos amplías un poquito más sobre esto. Por ejemplo, en Panamá se utilizaba mucho el sándalo y el gingo biloba para la concentración y la memoria de los chicos. Claro, para consumirlo, el gingo biloba, ¿no? Exactamente, el gingo biloba para consumirlo y el aceite de sándalo. ¿Qué sucede? Cuando tú estás al frente o vas a hacer una oración y utilizas aceite esencial de sándalo o enciendes un incienso de sándalo, enciendes un espacio de relajación donde tu mente se concentra, llegas a un estado que nosotros le llamamos el estado alfa, donde no existe nada. Esa es una total oscuridad, pero viene lo bonito. Tú empiezas a pintar lo que tú deseas ver. Entonces te metes en tu cuadro, te metes en tu paraíso o te metes en tu infierno y empiezas a crear tu futuro a partir de ese estado. El momento que tú sales de ese estado, empezarás a ver los resultados. Y fíjate que el sándalo activa una hormona muy importante en el cerebro que se llama el androsterol. Ya. ¿Cuál es la función que cumple? El androsterol es una hormona masculina. Ya. Curioso, ¿no? O sea, si el varón quiere atraer de repente una dama o quiere atraer algo, echarse el sándalo, esté estimulando su androsterol. Y las mujeres pues están de esa hormona porque la hormona androsterol es precisamente para que las mujeres puedan mirar al varón desde el punto de vista hormonal. Así como el hombre ve a la mujer a través de la copulina que se llega por la vagina, la mujer ve el androsterol o siente o huele el androsterol y el sándalo activa el androsterol. Ahora, por ejemplo, las personas que se dedican a terapias energéticas y sobre todo, por ejemplo, las personas que están ligadas a temas de meditación, por ejemplo, recomienda mucho en este caso el sándalo porque purifica y limpia el ambiente también, ¿no? Así es. Claro, tiene funciones hormonales. Bueno, no es tan fácil de conseguirlo. No es tan fácil. Lo encontramos en el mercado, pero los sintéticos, los químicos que tienen un parecido. No, porque sea en el mercado libre de repente. Sí, es posible, ¿no? Yo tengo un lugar específico donde me traen los aromas, las esencias puras. Ya. Es cuestión de pedirlos, ¿no? Claro, ya, sino que te llame. Tiene que conocer también, ¿no? Porque hay personas que a veces traen de otro sitio. No, es que uno cae a uno mezcladito, ¿no? Y ahí está, pues sí, a veces puede que tenga problemas, ¿no? Pero mejor es tener la esencia pura. Continúa, Von Himmler. Así es. Sí, interesante porque realmente el sándalo lo utilizamos para la meditación, para la concentración, donde hay una pureza. Igualmente, si te has notado el aceite de mirra, de inciencio, de iglesia, por ejemplo, lo utilizan muchos en ciertas religiones, en ciertos rituales. Obviamente para limpiar el lugar, para purificarlo, para poder que lo que va, te da una orden a la mente de lo que va a ocurrir, es algo sagrado. Por eso es que nosotros cuando queremos limpiar nuestro hogar, nuestras casas, donde haya tranquilidad, donde haya una concentración de nuestros hijos, podemos beneficiarnos con estos aceites esenciales. Por lo menos el palo santo, que lo maneja muy bien acá el doctor Néstor. Mira, eso limpia. Pero, ¿cómo limpia? A través de las partículas. No sé si has utilizado este spray, que cuando estás en el baño lo utilizas y cambia el aroma. Bueno, si tú lo vieras a través de una pantalla en que podías ver su trabajo, te das cuenta que no es que quita el mal olor. Simplemente cambia la estructura molecular. Exacto. Entonces, así mismo ocurre cuando utilizamos estos aceites. En nuestro cerebro hay un sector, como bien lo están indicando, donde obedece, donde eso se cambia. Y automáticamente la persona siente la paz, siente la tranquilidad. Un hogar donde hay muchas peleas, donde hay muchas discusiones, donde los niños no se pueden concentrar, no entra nada en la cabeza. ¿Qué aroma hay? Por ejemplo, podemos utilizar el palo santo, el mirra, el de iglesia. El romero también. El romero, claro que sí. El romero, sí, acá bastante. El chocolate, el rosa. O sea, hay tantos que podemos beneficiarlo. Porque, por ejemplo, la persona que dice, no me quiero levantar hoy, mira qué pereza. Oye, ¿por qué no utilizas algo de naranja? Algo de mandarina. Y automáticamente te vas a sentir a mil. Es como si estuvieras tomando Fofo Neuromax. Te activa, ¿me explico? Entonces, te imaginas un niño que tú le des un jabón de sándalo, por ejemplo, que lo bañas con jabón de sándalo. O le pongas un incienso de sándalo y encima le estés dando algo de B12, le estés dando algo de Gingobilova. Esta persona debe cambiar, obviamente. Y sabes que la mirra activa lo que es la melatonina y la endorfina. Entonces, para el sueño es muy bueno. Sí, fíjate. Y tú sabes que los tres reyes magos, uno de ellos te dio y mirra. Y antiguamente también sirve para curar heridas y todo eso, ¿no? El mirra sí hay en aceite esencial. Claro, sí hay, por supuesto. Entonces, las personas que, por ejemplo, no pueden dormir, se sienten muy deprimidas, el mirra ayuda muchísimo. La manzana, igualmente, para dormir. Ahora, ¿es quemar, por ejemplo, hacer tipo incienso o es aceite esencial? Bueno, en aromaterapia estamos, lo que significa aromaterapia es lo siguiente. La aromaterapia es el beneficio de los aromas para nuestro cuerpo, para nosotros. Entonces, según como a ti te dé una solución, me parece a mí, que es lo más lógico, es que si a mí me funciona más la mandarina en jabón, yo lo sigo utilizando. Pero si me utiliza, si me ayuda más en aceite esencial porque lo mezclo con mi perfume o X cosa, por ejemplo, voy a dar una conferencia y necesito estar bien activado, voy a utilizar verdaderamente un mandarina, ¿me explico? Va a depender de la persona en el momento que esté en el mercado, porque tampoco te voy a decir, ve y busca una vela de mandarina para que viendo la luz diga este decreto y no lo vas a encontrar en el mercado. Y no te olvides que el cerebro es una farmacia de aromas. Sí, pues, claro. O sea, nosotros tenemos toda una industria farmacéutica natural en nuestro cuerpo. Hay una frase que me hace recordar sobre la farmacia. Dice así, el ser humano puede vivir sin ningún fármaco, muy bien toda su vida, pero la fábrica de fármacos no puede vivir sin las enfermedades. No puede vivir sin que nosotros. Exacto. Dice, tenemos todo nuestro sistema, ¿cómo le llaman eso, doctor? Si me puedes ayudar, el sistema inmunológico es el que crea que puede sanarte, puede curarte. Por eso que cuando sanamos una emoción, podemos curar una enfermedad adecuada. Por eso, eso lo estamos adelantando mucho también ahí en Panamá. Mira, se está basando. Dime qué te duele. Te diré por qué y qué aroma vas a utilizar para poder entonces llegar de repente a lo que es químico. Y eso se ha hecho un conjunto y las personas están abandonando más lo químico y se están yendo por la medicina tradicional natural, que esto ya lo utilizábamos nuestros antepasados, los indios. ¿Por qué no se enfermaban? ¿Por qué no tenían caries? ¿Por qué no? Entonces, cuando llega el español, por decirlo así, obviamente que está trayendo enfermedades que los anticuerpos no. Por ejemplo, hace poco estaba leyendo que si ahorita resucitaras una persona de hace unos 100 años, no duraría mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no ha evolucionado en sus anticuerpos. ¿Por qué no da refiado? Por ejemplo, cada vez que tenemos resfiado a la gente, maldice una y otra vez ese resfiado. Pero resulta que resfiado, el catarro, la tos, como lo quieras llamar, tiene un beneficio para nuestro cuerpo. Y es que si nosotros no nos da resfiado, nos podemos enfermar de ciertos virus que pueden matar a la persona. Por eso una persona de hace 100 años a vivir en esta época, fallece. Totalmente distinto la atmósfera. No tiene las vacunas, no tiene los anticuerpos. Cada resfiado fortalece tu sistema inmunológico, cosa que cuando viene otro ataque, ya tú estás a la defensiva. Es como un antivirus, ¿no? En la computadora. Y los aromas son precisamente aquellos componentes que nos libran de esas enfermedades. Por ejemplo, los templos egipcios estaban llenos de aromas. Los templos egipcios estaban llenos de aromas. Y ellos sabían muy bien porque tenían químicos, tenían alquimistas que sabían que los aromas limpiaban el ambiente. Y no estamos hablando de brujería y esas cosas. No, no, no. Ya está demostrado. Está relacionado con la ciencia. Claro, estamos hablando de cuestiones que en el ambiente vibran como ondas y todo lo demás. Entonces, imagínate. En realidad ha sido una conversación muy interesante y sería bueno de repente con nuestro amigo Von Himmler que nos ha acompañado tratar el tema del poder de los decretos, las afirmaciones. Pero antes de finalizar la entrevista, vamos a pedirte tu teléfono, Néstor, porque de repente muchas personas... Claro, tú sabes que este 30 de... este sábado 30 de abril estamos con el curso de neuropsicoentrenamiento para el éxito a partir de las 3 de la tarde. Y pues las personas interesadas, yo sé que sí están interesados, nos van a llamar al 984-355-238. Ya. 984-355-238. Y hay muchas cosas que van a aprender. Sería bueno conversar contigo un día sobre neurociencia. Vamos a ver si abordamos un video y nos dedicamos a ello para compartirlo. Claro. Realmente muy interesante y gracias por tu aporte. Bueno, Néstor es un amigo ya de nosotros desde hace tiempo. Y vamos a pedirle a nuestro amigo Von Himmler, antes de finalizar, un aroma secreto. Un aroma para todos los que nos están viendo de repente. Algo que muchas personas... Para que se sientan felices. Para que se sientan felices. Claro que sí. La felicidad, ¿dice? ¿Cómo qué puedes enseñar en la vida? Quiero mal, los quiero mal, los puede hacer sentir feliz todo el día. Bueno, particularmente yo me quedaría con la mandarina. Mandarina. Con la mandarina, realmente. Y si quieres sentir amor, te quieres sentir que, oye, me siento bien. Aparte del chocolate, obviamente, está lo que es de la rosa. La rosa es muy... El cacao, ¿no? Sí, el cacao. Pero resulta que todo parte de la mente. El menú se te presenta. Vas a tener un buen día o un mal día. Tú tienes que tomar el menú y el cerebro, el subconsciente, automáticamente te va a dar. Recuerde que hay un proverbio, 10-10. Dice así. La gente triste verá días tristes. La gente feliz mirará solo días felices. Qué bonito, ¿no? Así como es el corazón del hombre, así serán sus días. Esto es metafísica. Esto es algo que es mental. Y con la ayuda de los aromas estamos abriendo la mente para que la mente empiece a enviar una orden. Y así tú ver tus días. Te levantas de tu cama y dices, oye, qué contento. Me siento feliz. Hoy voy a tener un buen día, todo el día, todos los días. Y puedes sentir el aroma de la mandarina de repente. Cuando te haces un buen baño con mandarina, vas a sentir el cambio en tu cuerpo. Y algo muy interesante. Yo tengo mi esencia de mandarina dulce que lo uso todos los días. Es sensacional. Es sensacional. Ahora vas a participar con Néstor el sábado 30, ¿no es cierto? Así es, sí, el sábado 30 de las 3.30 a las 7 vamos a estar en Avenida Arenales 956 Jesús María. Este es su servidor, Von Himmler. Vamos a estar por allá el sábado 30 de 3.30 a 7 de la noche en Avenida Arenales 956 Jesús María. Y seguro Fernando ahí vas a estar ahí. Sí, sí, voy a dar un salto, por supuesto. Interesantísimo. Gracias a Néstor, gracias a Von Himmler que nos han acompañado, amigos. Esto es Mentes Sin Límites y estaremos compartiendo un próximo video.